Buenas tardes, señores y señoras. Mucho gusto asistir a mi video. Ahorita estamos en la Feria IPLAS de Ecuador, Guayaquil. Es la primera vez Willis poner su máquina y su exposición en el exterior. Fue un éxito para todos. Este es mi destruidor Gabriel y Franklin. Ponemos la máquina Willis 150 toneladas en la Feria. Ya está vendido. Tiene pantalla traducido en español. Está todo bonito. La de 90 toneladas de 18.600. Mucho. 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 Este modis es el cual dominado. Traemos este modis para probar la máquina y la Feria. Bueno, pues, a la Feria de Ecuador. Tiene que ser por el precio de la Feria. Para que se esté en la Feria. Ponemos el que está en la Feria. No, no. No, no. Usted no es que no está. No, no. No, no, no. para cremas los periféricos ya vendidos estoy grabando un video para ponerlo en youtube gracias te cuides nos peleamos en China ok